Padre, un saludo para mi amigo que está poseído, Andrés Sonco. Bueno, también sé un poquitillo de ese idioma, vamos a hablarle, ¿eh? Hijo mío, vamos a hablarle a tu amigo que está poseído, tengo ese léxico, tengo ese idioma también, ¿eh? Listo, ahora sí. A ver. Ahora sí, hijos míos, a empezar, dice, Danilo Quintero, padre, es urgente, presione al F4. Hijo de tu madre, me ha cerrado la computadora. Disculpen, hijos míos, el demonio me ha poseído por un instante. Disculpen, hijos míos, se han visto algo... ...y a WhatsApp a responder las preguntas. Padrecito, ayúdame, no puedo cagar hace cuatro días. Me he comido tremendas tunas, carajo, mi puto me duele. Hijo mío, no debéis comer tantas tunas. ¿Qué es lo que pasa, hijo mío? ¿Cómo vas a...? Hay que moderarse, ¿eh? Hay que moderarse. Yo os recomiendo de que vayáis a la farmacia y compréis algo para que... Hijo mío, ¿qué forma de expresarse es esa, eh? Padre, soy Gairo. Quiero confesarle que cada vez que veo sus videos me jalo la pinga. Padre, está tan rico, quisiera que me dé por el lado. Padre, padre. ¿Por qué vivís en pecados, eh? Dice, padre, ¿qué pasó con su ojo derecho? ¿Le cayó Semi? ¿Es verdad? Claro que no, hijo mío. Lo que pasa es que es un ojo bendito y con este ojo miro los pecados y con este ojo puedo leer sus comentarios. Padre, ¿es cierto que usted enseñó a rugir a Simba? Claro que sí. Ya ven, rujo como todo un león. Hola, padrecito. Oye, padre, ya hice el hueco de 20 metros que quería, don. Bueno, ¿cuántas niñas vas a meter, ah? Porque, puta, con las monjitas ya está casi lleno. Otro sicario más. No sé de qué me habláis, hijos míos. ¿Cómo que a cuántas voy a meter? ¿Qué, qué, las monjitas? ¿Con quién estás hablando, hijo mío, eh? Muy mal, muy pero que muy mal, hijo mío, eh. Sida, sida, sida para ti. Eh, les voy a confesar algo, eh. Como ayer he tenido problemas con el tema de las llamaditas, por gusto intentáis llamarme porque he puesto una aplicación para no recibir llamadas. Así que... Ja, ja, ja. Le habla el mismísimo diablo. Venimos por usted. Porque usted violó cinco niñas en el convento. Y le dio ganas y diez monjas. Así que a usted le quedan siete días para vivir. Concha tu madre. ¿Qué acabo de escuchar, hijo mío? Le habla el mismísimo diablo. Venimos por usted. Porque usted violó cinco niñas en el convento. Y le dio ganas y diez monjas. Así que a usted le quedan siete días para vivir. Concha tu madre. Sida, hijo mío. Sida. Lo que estás haciendo está mal, hijo mío. El diablo se ha metido en tu cuerpo, hijo mío. ¿Estás mal, hijo mío? Que yo no hago ese tipo de cosas. No lo sé, hijo mío. Pero este tipo me cae mal. No lo sé, pero me cae mal, ¿eh? Que me cae muy mal. Ojo no. ¿Podría ser cierto que así gritó su ungüencita? A ver, a ver, a ver, a ver. Ojalá que no me salgas con una tontería, hijo mío, ¿eh? Ojalá que no me salgas con una tontería, que ya estoy acá. Veo su transmisión y lo veo así con su ojito medio salido de línea. Y no sé, a veces me dan ganas de sopapearlo, pero con mis penes para poder enderezarlo. La concha de su madre. Me hacen pecar. Me hacen caer en pecado. ¿Han visto lo que he dicho? ¿Han visto lo que he dicho, hijos míos? Eso es porque me hacen caer en pecado. Ya me salió con una tontería, ¿eh? Que primero me dice, padrecito, que me gusta mucho su transmisión, pero ahí que lo veo con el ojo medio malito y me dan ganas de sopapearlo, ¿con qué? Con lo de abajo. Lo primero que se le ocurrió fue lo de abajo. Qué bonita forma de expresarse con el padre Domingo, ¿eh? Sida para ti. Sida. 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 Aló, aquí el padre Domingo. Hola, padrecito. Te vuelvo a saludar la galleta de jengibre. ¿Qué? Te vuelvo a saludar la galleta de jengibre. ¿Tú eres la galleta de jengibre? Sí, padrecito. ¿Tú eres Pimpón? Sí. ¿El que se lava la carita con agua y con jabón? Sí, me lava la carita. Saludos de que yo soy amante de Shrek, ¿eh? Saludos especiales para ti, galletita de jengibre. Ven para acá que te voy a dar una buena mordidita. Padrecito, ¿tú crees que puedo hacer la voz de Barney para mi hijito? ¿Qué quieres que haga? La voz de Barney para mi hijito. Claro que sí, hijo mío. Va la voz de Barney a la de una, a la de dos, a la de tres. Hola, amiguito. Yo soy Barney. ¿Cómo se llama tu hijito? Se llama Irver Galarga. Hola, Verga Larga. ¿Cómo estás? Te habla, Barney. Un saludo especial y un saludo en tu cabecita. Besitos para ti. Igualmente, igualmente, padrecito. Bendiciones. Bendiciones también. Ay, sí, coloco. Ay, qué rico, psico, loco. Ay, sí, psico, loco, por favor. Ay, sí, psico, loco, por favor. Ay, sí, psico, loco, por favor. Ay, sí, psico, loco. Eres un loco porque eso no se hace, no se hace, loco. Esta canción o esta canción o esta melodía por alguna razón me hacía acordar una parte de mi pasado. Me hacía acordar de todo lo que cuando era niño vivía, de todas las noches que a veces me encontraba solo o de aquellas ocasiones en las que mi madre venía, en las que mi madre venía pues como a las doce, una de la madrugada, porque pues trabajaba. Trabajaba, trabajaba de casa, trabajaba muy lejos y yo me quedaba solo en casa. Y lo que más me dolía era pues que mi madre me traía lo que ella comía o lo que le daban en su trabajo en un tupper de ayudín. Me lo traía a mí y me lo daba. Cada vez que escuchaba esta canción me acordaba de eso. Cada vez que pienso en ella, recuerdo esos momentos, que aún sin tener un techo, una casa y viviendo en una casa alquilada, sin nada, ella lo daba todo. Dejaba de comer para darme y muchas otras cosas más. Yo nunca he sido un niño bueno, de hecho hacía muchas travesuras. A veces no iba al colegio, a veces me escapaba a otros sitios y mi madre no podía liar entre educarme y trabajar. Era muy complicado para ella. Cuando somos niños a veces decimos, cuando sea grande voy a hacer esto y voy a darle lo mejor a mi madre. Pero a veces en la vida nos equivocamos. Y yo me equivoqué muchas veces. Demasiadas. Y cuando vas creciendo y tienes que aprender a vivir solo, te duele el corazón porque a veces extrañas a tu madre, porque a veces quieres sentir un poco de amor. Y ante los demás, sientes y crees que eres feo. Y ocultas tu imagen tras un dibujo en una red social. Y ocultas tu nombre bajo una... Tu nombre en una red social y la gente no te conoce. Y tú crees que eres lo peor. Pero llega un momento a veces en los que tienes que aceptar quién eres y tienes que aprender a reírte y salir adelante. Y luego, pues, tienes que hacer eso. Salir adelante. Cuando empecé esta historia del Padre Domingo, era un desahogo para mí. La inicié en el grupo La Beba Army. Perdón que se corte un poco la transmisión. Es que me están llamando por WhatsApp. Ya os he dicho de que no me llamen por ahí. Pero... Pero bueno. Cuando empecé esto del Padre Domingo, no pensé que existiera tanta gente. Luego, creé el grupo. Aún sin tener conocimiento de las redes sociales. Porque, bueno. Era algo que hacer. Y muchos, pero ahorita muchos de ustedes me siguieron. Me acompañaron. Y al final, se volvió todo esto una familia. En los momentos en los que más estuve y necesité, estuvieron ahí ustedes. Y luego vi un video. Y hoy vi otro video del friki senpai. Y no pensé llegar a eso, ¿eh? Todo, todo gracias a ustedes.